Hoy el aire huele a ternura, a inteligencia, a bondad, a constancia, a valentía, a elegancia y a eficacia. Hoy el aire huele a mujer. Parañosera es un pequeño municipio, como veis, muy bonito, enclavado en la cornisa cantábrica, con muy pocos recursos, pero con esos pocos recursos y con un ejercicio de trabajo en equipo, procuramos relanzar nuestro municipio al exterior, dar a conocer ese hito histórico tan importante para la historia de España. Siempre añosera, que son tan poquitos, pero son duros vecinos y vecinas, que además parece que el pueblo estaba haciendo, pero que entra en el cholo, entra en el otro, entra en la ferra, y dice, ¿de dónde ha salido tanta gente? Y luego ya si te pones los platos de setas, de los que voy a ir al monte a cogerla. Ha sido una experiencia de ciudadanía, ejerciendo de ciudadanos, alcaldes, ejerciendo de alcaldes de los ciudadanos, y concejanas y concejales que saben que en un pueblo pequeño es cada vez más necesario contar con la ayuda de todos. A mí me ha parecido un pueblo, sobre todo, unido. Y eso, aunque sonaba con signa, el pueblo unido no será jamás vencido, pero yo sí diré, el pueblo unido estará siempre protegido. Porque aquí hay mucha gente que necesita protección, y ojalá vengan más jóvenes para poder prestar esa protección. Porque la protección a un luz, que ya anterior su vida, es el empuje para tener la vida todos los demás. Por eso me alegro de haber estado aquí, os deseo lo mejor, y seguro que para el 24, que está más lejos que el 16 y todo eso, pero que aquí ahora estamos todos con el fútbol y con los juegos y tal, pues yo me vendré cuando se haga el aniversario del estatuto, porque me parece que es lo mejor hacer. Buenos días a todos y a todas, o al revés, a todas y a todos. Dar las gracias al alcalde y la corporación de Braño Seda por la invitación a este solemne acto. Decir que estoy encantadísima e ilusionalísima porque el escudo de nuestro pequeño pueblo, gran pueblo, permanezca y esté reflejado en el primer ayuntamiento de España. Nos daremos cuenta que no hay ninguna sociedad, ni siquiera de países no avanzados, que no se desarrolle sin el papel social, laboral y protagonista de las mujeres. Por lo tanto, somos el presente y somos el futuro. En segundo lugar, ese importante papel de la mujer en la historia, el mejor ejemplo es el medio rural. No hubiera habido desarrollo rural si no hubieran mujeres que han afrontado en primera persona el protagonismo de sacar adelante desde sus explotaciones hasta sus familias, hasta seguir adelante, hasta trabajar día a día y codo con codo en sus municipios para sacar adelante el medio rural. Por lo tanto, yo hoy, mi reconocimiento fundamental, no solo al papel de las mujeres en la historia, fundamentalmente al papel de las mujeres en la historia y en el presente del medio rural. Si no apostáis por ello, no va a haber futuro para nuestros pueblos y es la realidad. Es una realidad tozuda en la que nos encontramos día a día. El hecho de tener en Castilla y León, aunque en aquel año, en 1824, quizá nadie pensaba en una comunidad, nadie pensaba ni siquiera en España, pero es verdad que fue el germen de las dos cosas. Y desde la fundación, el fin fundacional que tenemos, que es el conseguir que los castellanos y los leoneses nos sintamos cada vez más castellanos y más leoneses, más orgullosos de serlo. Creo que la historia en común y lo que aportamos desde Castilla y León al proyecto común de España, en este caso se ejemplifica muy bien en este concreto hecho histórico. Aquí tenemos el primer ayuntamiento de España. Aquí tenemos, yo no voy a contradecirlo, sino todo lo contrario, el germen de Castilla y León y de España. Sintámonos orgullosos por ello. Celebremoslo de la manera tan especial que se hace en este pueblo, que además de este hecho histórico tiene un patrimonio natural tan espectacular, que conozco bien porque me encanta la montaña valentina. He tenido otras ocasiones de venir a Brañosera. Tengo amigos que no viven aquí porque tienen que trabajar en Valladolid, pero que son del pueblo y por eso para mí venir aquí, si me lo permitís, a trabajar ha sido un motivo de satisfacción. Son 22 años de esfuerzo recompensado en los que las presencias inolvidables de gente que ha pasado por aquí, sobre todo desde el ámbito de la historia y de la historia del derecho, nos han venido mostrando la importancia real que el pueblo de Brañosera ha tenido o obtuvo en la evolución de nuestra sociedad actual, traducida hoy en fecha concreta en la existencia de nuestros ayuntamientos, que es por lo que decimos que Brañosera es el primer ayuntamiento de España. Gracias. 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 Gracias.